Amando Amando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mi Que tu me cubras con el fuego de tu amor Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Amando estoy, me llora tu promesa Jamás y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Amando estoy, me llora tu promesa Jamás y yo te responderé Amando estoy así Señor Amando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mi Que tu me cubras con el fuego de tu amor Amando estoy así Señor Amando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mi Y tu me cubras con el fuego de tu amor Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Amando estoy, me llora tu promesa Jamás y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Amando estoy, me llora tu promesa Ya va a vivir, yo te responderé Vamos encalando desdazos Vamos llevando la cruz Vamos por el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos encalando petalos Vamos llevando la cruz Vamos por el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo alcanar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo alcanar A veces me siento delir Que ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me dan A veces me siento delir Que ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me dan Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo alcanar Tengo a Cristo en mi vida Y yo Lamento Seguro snowing Y yo més